La Diputación de Alicante y Editorial Planeta concede en este jueves 2 de marzo el Premio Azorín de Novela 2023. El premio está dotado con 45.000 euros para la obra ganadora y se han presentado un total de 206 novelas procedentes de España y de otros países del extranjero. 206 novelas originales se han presentado al Premio Azorín 2023 que está dotado con 45.000 euros. De ellas ya hay 10 finalistas que son los que hoy conocemos. Yo creo que este año si no me falla la cabeza son los 150 años del nacimiento de Azorín y otro que para nosotros especialmente relevante que es el trigésimo aniversario de la colaboración para este premio. Se ha logrado un gran reconocimiento del sector cultural y del público y lo más importante dar visibilidad, proyección nacional e internacional a nuestros escritores y alentar al sector editorial y a los miles de lectores que cada año esperan la llegada de un nuevo premio Azorín. Las obras finalistas son El pasado invisible de Carolina Redondo Fernández, Calles de traición de Hugo Vanderbilt, El corazón del mar de Joan Boix, La membrana de María del Carmen de Frías García, Lo que el fuego no apagó de Claudia Fernández, En el campo del olvido de Miguel Tornadijo, Romance de Guillermo Bell, Cristales rotos de Remedios Solano Rodríguez, Mariana de María Teresa Fernández y Sólo la niebla de Esther Egea. Estas son las 10 obras finalistas y una de ellas obtendrá el premio de novela Azorín 2023.